Bienvenidos amigos estilocatas a este su canal de estilocracia y hoy queremos hablar acerca de las botas punk punk es todo un movimiento, todo un movimiento social no solamente son los peinados de asterisco son muchísimas cosas y queremos hablar del origen del punk y particularmente de las botas punk porque no todas las botas pueden clasificarse como tales vamos a ver que les parece para que si quieren ustedes tener una imagen punk puedan usar la bota indicada para ello hay estilos que llegaron para quedarse y nunca irse debido a que revolucionaron la apariencia de toda una generación hay muchos ejemplos sin embargo la moda punk es una de las icónicas del siglo XX representa libertad, rebeldía y masculinidad siendo uno de los estilos atemporales que mejor te harán ver la mejor manera de acercarte al punk es mediante el calzado ya que las botas punk son muy versátiles así que atrévete a usar un par de botas punk conócelas en este video botas punk las botas punk en realidad son las llamadas botas británicas y se hicieron populares entre las tribus urbanas de los años 70's las botas usadas por las tribus punk son en realidad botas de origen alemán adoptadas por los trabajadores británicos pues punk se eligieron estas botas como una burla o parodia de las botas tácticas que usan los militares además de ser un símbolo de hermandad con los obreros y trabajadores el diseño clásico de las botas punk se distingue por lo siguiente están hechas de cuero áspero por dentro sin forro interior por lo general son botas que terminan a la altura de la pantorrilla la suela es dura con un pequeño tacón que puede ser en color negro aunque hay variantes en grises colores arena los agujeros para las agujetas están reforzados por remaches en acabado metálico la variante más conocida de las botas punk es aquella que mantiene la misma estructura pero que varía a un color rojiza o mate algunas marcas de botas punk son bosanova, brandit, punk style, doctor martens y angkorli las botas martens nacen en Alemania tras la segunda guerra mundial por el doctor klaus martens, quien era médico a finales de los 60's, los skinheads se interesaron por la bota para demostrar su simpatía por los obreros de Inglaterra se terminó de popularizar entre las tribus urbanas cuando Pete Townshed líder de The Who apareció en el escenario con unos Dr. Martens 1940 Movimiento punk durante la década de los 70's Sex Pistols y The Clash imponen las botas punk de manera mediática el manager de Sex Pistols, Malcolm McLaren, era pareja de la entonces joven diseñadora Vivian Westwood quien se considera que es una de las creadoras del estilo punk actualmente hay muchas variantes de botas punk con elementos distintos a los originales por lo mismo se han colocado entre distintas subculturas las botas punk se combinan muy bien con jeans de mezclilla oscura o deslavada una de las ventajas de las botas punk es que por sus materiales son muy duraderas otro beneficio de usarlas es que al igual que la mezclilla entre más se desgastan pueden verse mejor ¿Qué opinan amigos? Atrévanse a usar unas botas punk, no se van a arrepentir Muchísimas gracias por su atención si les gustó nuestro contenido difúndanlo con sus amigos y les pido que nos veamos en la próxima, muchas gracias